Esta es la mejor actuación ¿Cuántos años mío? ¡Prépare bien todo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Chica, chica! ¡Marícese! ¿Y tú? ¡Mete esa barriga! ¡Qué pataño está poniendo! ¡Me traigo! ¡5, 4, 3, 2! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chicos de Madrid! ¡Porque no hay que mirar su corazón! ¡Para llegar a saber que no hay pares! ¡Más fascinados por el super-ultra! ¡Venga lo que está bello! ¡Ven! 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 A los cuatro puntos en el televisor ¡Más fascinados por el super-ultra! ¡Los chicos más bonitos me apagarán sin pudo! ¡Más fascinados por el super-ultra! ¡Y tu forma de ser! ¡Vale en las carreras hasta enloquecer! ¡Más embarrad! ¡Los chicos no deberán subar! ¡Ven! ¡Juntos a los culos de las marinas! ¡Juntos a losuko! ¡No deberán subar! Si el padre no vigiló ni fue mi padre Para ti se muerda de las pobres A mí te tengo cuando te enseñará Todos los chicos son de la ciudad ¡Apúrense, perdón, 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 perdón Ya estáis corriendo, Trissi, pero mi mamá dice que no debo de sudar demasiado ¡Ajá, alto! Edna, querida, ya tienes mi ropa lista ¡Claro! Pásale, van a ser tres dólares ¿Tres dólares? Me parece un poco caro para un par de prendas, ¿no crees? Pues lo siento mucho, mucho, muy pude, Pigletón Pero tuve que hacer algo de cargos extras Algunas de tus manchas personales las tuve que dar a la piedra a pómeas ¡Ya llegué! De nuevo a las cuatro, Trissi ¡No, ni me digas! En detención otra vez ¿Y qué modales son esos, jovencita? ¡Saluda a las visitas! ¡Hola, señora Pigletón! ¿Y tú, Penny? ¡Hola, señora Pigletón! Quiero decir, madre Adolescentes, lo único que les gusta ver es ese tan cornicolins ¡Ay, delincuentes! No sé cómo pueden bailar tan colorida música No seas tonta, querida, no es colorida ¿Qué no ves que la televisión es en blanco y negro? Chicos blancos aparecerán Y de un día el mes con negros bailarán ¡Y de un día el día el mes con negros bailarán your夠 ¡Ese es el que혔ar a la presión ! ¡Cul darauflicta! ¡Y de un día el mes con negros bailarán! Norma, mi bala, paparapah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!